Los problemas entre Merle Uribe y su hijo Héctor Tapia no paran. A nuestra redacción llegó un audio de una conversación entre ambos, luego de que la actriz lo demandó por supuestamente haberla agredido físicamente, donde ella amenaza a Héctor por apoyar a su papá, expareja de Merle. Te estoy diciendo en buena onda, a mí me vas a pagar la renta, ¿por qué ese p*** viejo? 34 que van a cumplir, nunca vio por ustedes y ahora le vas a pagar la renta, eso lo haces por j***, no lo haces por buena onda. ¿Qué quieres que yo haga? Si te pone de montar cosas en ventanea, anda y a decir... ¿Y qué? ¿Cuál es tu p***? Voy a quemar a ti, voy a quemar... Sí, que me tienes en el abandono total y ahorita que diga yo... ¿En qué abandono? Si cada vez que te voy a pagar, te empujas conmigo. Porque tú me dijiste que ojalá que me muriera. ¿Cómo te...? ¿A ti? ¿Tú le vas a dar dinero a un señor que en su vida vio por ustedes? No tienes la mínima vergüenza y eso sí lo vas a oír enventaneando. De primera mano, en NoHoy y en todos los programas y voy a decir lo que eres. Bueno, no te tengo en el total abandono porque te doy tu dinero. ¿Ya me estás dando la mitad? Dame la otra mitad ahorita. No, no tengo. Si la tienes porque ya supe lo que te pagan. Ahí el que mismo. Dame la otra mitad, dámela. No, no te acuerdo cuando me corviste. Ese es repugnante. Lo vas a pagar. Que todo el mundo sepa que tenga señal. Voy a decir esto, te lo advertí. Sí, otra mitad. No, eso no es mentira y que te hagan la prueba, chulito. ¿Y yo por qué voy a meterte a pinches pruebas de qué o qué? Algo que te lleven a huevo, papacito, para eso está el ministerio público. ¿Y eso qué hacía en qué te afecta mi vida, papá? ¿Me afecta? Si tuviera una tienda, ¿qué te afecta? Pero te lo voy a decir. Lo único que voy a decir es que no hay hueco que diga que no hay. Está bien. Tu palabra tendrá a mí y tanta. ¿Que te lleve al ministerio a hacer una prueba? ¿Por qué voy a dejar que me hagan una prueba de esto? Oh, sí, sí. No sé, no, es que la te dejes. Es que te llevan a huevo. ¿Qué motivo? ¿Sabes una cosa? Que una persona de mi edad, yo te puedo meter al bote hoy si quiero. Pues sí, está bien. Nada más. Lo único que viene de hacer amenazarle. No, se va a quedar en amenaza. Esto que me hiciste hoy va a tener una consecuencia muy grave. Lo de haberle dado dinero a ese hijo de p*** que en su p*** vida le dio un peso. Entérate de estas y otras notas más en tu revista de esta semana.